Madonna no defraudó en Tel Aviv. En el primero de los dos conciertos de su nueva gira, la gran diva del pop hizo bailar durante dos horas a más de 30.000 personas en el estadio Ramat Ghan de la capital israelí. Un escenario espectacular, impactantes coreografías, efectos especiales y sobre todo la energía de la cantante dieron forma a un show que entrelazó lo profano y lo divino, el judaísmo y el cristianismo. Hasta siete veces se cambió de ropa, en algunos casos con modelos de Jean Paul Gaultier y no olvidó algunos de sus clásicos. Entre dos de los temas, Madonna afirmó que había elegido Tel Aviv para iniciar su tour para pedir el fin del conflicto de Oriente Medio. Se trata de su gira más larga, recorrerá 32 países, entre ellos México, Colombia, Chile y Brasil, en noviembre y diciembre próximos. ¡Suscríbete al canal!